Carabineros que también es lamentable, ¿se acuerdan que nos sorprendimos hace unos días cuando vimos un video donde una capitán de Carabineros no dejaba a una funcionaria amamantar a su guaguita? ¿Recuerdan ese video? Sí, claro. Bueno, se van a sorprender más aún con lo que yo les voy a contar porque Carabineros hizo una investigación y que lo que hizo amonestó solamente a esta capitán, pero sancionó a la carabinera que había grabado este video. Mire. Acusada de dañar la imagen institucional, la cabo primero Olga Castro fue sancionada a cuatro días de arresto con servicio. Esto luego del revuelo que causó el video que grabó con sus celulares para denunciar públicamente la vulneración de un derecho fundamental, poder amamantar. Pero mi capitán, sea franca, si usted nos quiere hacer trabajar de ocho y media a seis, hágalo, pero denos nuestra hora de colación y nuestra hora de amamantamiento. La mujer del video difundido en junio es Paula Meya, superior del acabo primero Olga Castro. El video logró tal alcance producto de la empatía que generó en todos, en especial las mujeres que cotidianamente hacen malabares para compatibilizar sus trabajos con sus labores de madre. En el código de trabajo está establecido que las trabajadoras pueden alimentar a sus hijos a lo menos una hora y nosotros creemos que esto tiene que ser extensible no solo para quienes le rigen el código de trabajo, sino también para todas las instancias donde existen mujeres que quieran alimentar a sus hijos. Luego de meses de investigación, la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Central de Carabineros dio a conocer el resultado de esta. Finalmente se determinó una amonestación para la capitana y una sanción en contra del acabo primero Olga Castro, quien sin duda fue la más afectada. Se estableció que incurrió en faltas al reglamento y que con sus actos dañó la imagen institucional de carabineros. Pero, ¿a qué se debe esta sanción que dejó a todos sorprendidos? El documento que da por cerrado el sumario de este caso destaca que se prohíbe a todo el personal de carabineros adoptar iniciativas individuales para registrar, almacenar, difundir o publicar a cualquier título en redes sociales o en cualquier medio o tipo de soporte imágenes propias o de terceros, audios o documentos alusivos a instalaciones, procedimientos policiales o administrativos y recursos logísticos. Olga Castro fue notificada ayer de esta resolución, sin embargo no se quedará en brazos cruzados, hará uso de su derecho y apelará a la resolución. Lamentablemente, Olga Castro no es la única carabinera que ha tenido problemas por ser madre. Romina Cepeda vivió en carne propia como su institución le dio la espalda. En noviembre de 2013, Romina tenía dos meses y medio de embarazo. Le advirtió a sus superiores la dificultad que eso implicaba. Lamentablemente, de todas maneras, tuvo que estar de servicio. Tres meses de embarazo, yo presenté los certificados que no podía hacer servicio ni estar de pie en ninguna de esas cosas. El certificado no lo tomaron en cuenta, yo tuve que formar a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde yo me empecé a sentir mal. Le di cuenta del capitán que estaba en ese tiempo de habitando al bar y él me dice que me vaya a la urgencia y que encheque todas mis especies. Tristemente, perdió a su hijo y como era de esperar, la recuperación psicológica fue lenta y dolorosa. Y las licencias se extendieron hasta el año 2015. Claramente, este fue un detonante para que en agosto, la Comisión Médica Central de Carabineros señalara que tenía una imposibilidad física para continuar en la institución. En febrero, mientras nuevamente se encontraba embarazada, fue dada de baja. 22 años entregados a carabineros. De un día para otro, se terminaron. Los casos suman y siguen. Andrea Neira, exteniente de carabineros, se acusa que le vulneraron todos sus derechos al desvincularla apenas tuvo a su hijo. Cuando mi hijo nace, el día que nació, me informan de la baja, que estaba el documento emanado, que tenía que firmarlo. Imposible, le dije, me encuentro en Santiago, mi hijo acaba de nacer. No tuve leche, tuve una depresión postparto que lamentablemente me inhibió lo que es la producción de leche y no la tuve. Claramente, la desvinculación no se hace por el hecho de ser madre, sino que por afecciones que, según la ley orgánica de carabineros, no permite que estas mujeres puedan cumplir con su rol. Andrea, junto a su embarazo, tenía una lesión en su cadera. Es por esto que es desvinculada. Una embarazada, quizás la palabra no es la maidonia, pero es un cacho. Pero, ¿cuál es el problema legal que hay tras estas situaciones? Según el Ministerio del Trabajo, carabineros no tienen la obligación de regirse por el código laboral, sino que tienen su propio reglamento, donde se muestra la facultad de poner término a las funciones dependiendo de los impedimentos físicos. No puede ser que una normativa interna de carabineros, que le da la facultad arbitraria de tomar determinación en esta materia, esté por sobre una ley que busca proteger la maternidad. Y la lista continúa. A Evelyn Cotal, exfuncionaria de carabineros, nunca se le respetó su periodo de lactancia, llegando incluso a enfermarse. Soy yo, en el año 2012, próximo al 13, con mi hijo. ¿Qué va a pasar con la funcionaria? Tomás de Ciro. Va a pasar exactamente por lo mismo. Los casos de estas y otras valientes mujeres que decidieron dar a conocer sus testimonios, no hacen más que encender las luces de alerta frente a las políticas de carabineros en relación a la maternidad. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué mujeres que fueron capaces de dar la vida por la institución que alguna vez las acogió, no se les protegió su derecho más fundamental, que es el ser madres? Para uno que está fuera de esta institución, resulta la verdad que insólita una medida como esta, que en el caso del acabo que veíamos en la nota haya sido castigada, justamente por luchar por ese derecho de amamantar a su abuita. Aquí tenemos el caso también de tres ex-carabineras. ¿Cómo están? Muy buenos días. La saludo. Andrea Neira. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. También Janet Sandoval. Muy buenos días. Orieles Romero. Sí. Buenos días. Y don Claudio Valdivia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muchachas, ya vamos a estar hablando del caso particular de cada una de ustedes, pero ¿cómo se puede explicar una sanción como esta? Andrea, te lo pregunto. Sí, hola. Mira, primero que todo, yo voy a ser como súper objetiva y sincera en el tema que estamos planteando y la noticia que salió con la funcionaria. Aquí los canales no fueron los correspondientes o los conductos adecuados. Lamentablemente, o para bien en este caso, la funcionaria sigue estando en una institución que es jerarquizada, es obediente, no deliberante y tiene conductos regulares internos. Lamentablemente, el hacer público o firmar dentro de un cuartel está prohibido, está sancionado. Se sabe. Sí, directamente nosotros firmamos acta, está dentro de reglamentos que se nos enseñan cuando uno es alumno o se nos explica. Entonces, por ese lado, yo soy súper objetiva, lamentablemente no fueron los canales y los conductos correspondientes para ser presente esta situación. Porque la sanción fue por haber sido irrespetuosa y por haber grabado y difundido este video que fue grabado dentro de un recinto de carabineros. Eso es. Ahora, esto es una proposición de sanción, no es una sanción que esté a firme, como se le llama institucionalmente. Es una proposición, ella tiene que hacer sus descargos, su defensa y efectivamente es por haber grabado dentro de la institución y viralizar esta imagen. Bueno, ¿te parece, Andrea, que precisamente recordemos este video que grabó la carabinera y que se hizo conocido en redes sociales? Y luego conversamos, ¿qué les parece también a ustedes? Por eso le estamos diciendo los problemas que nosotras tenemos y que nos llama, a mí personalmente me llama la atención. Pero mi capitán, sea franca, si usted nos quiere hacer trabajar de ocho y media a seis, hágalo. Pero denos nuestra hora de colación y nuestra hora de amamantamiento. Ahí está, orden general. Y la orden general, ¿usted sabe quién la firma? Me imagino que un general. No, pero ¿quién la firmará? ¿Usted sabe? Por eso le dije yo, interiorícese de la normativa. La tenemos, pero ¿sabe que la normativa que tenemos nosotros no sale el horario? ¿Quién sigue la normativa? ¿No sale el horario? Por eso le dije yo. Si a mí lo único que me llama la atención, mi capitán, es que usted haya dicho que nosotras no podemos faltar un servicio si no tenemos con quién dejar a nuestros niños. A ver, le vuelvo a... Yo escuché clarito eso, no sé si mis colegas escucharon lo mismo. Todo, todo, ah, es sindicato esto. No, no es sindicato, pero estamos claras con las palabras que usted nos dijo. Ah, es sindicato. Y nos dijo que si queremos estar con nuestros niños, poder llevarlo a médico, usted no está diciendo que pidamos la baja. No, yo le dije las urgencias, las urgencias, y se lo vuelvo a reiterar, como ya lo tiene, las urgencias son una situación especial, pero no el hecho de que justo a usted le pasó algo con la persona que le cuide a su hijo y tiene que verificar, ¿no? O sea, todos los días usted no puede estar faltando a ese servicio. ¿Mi capitán puede hacer una coración? No lo puede estar haciendo. Todos los días. Ah, entonces, todos los días yo no puedo estar resolucionando el problema de que usted no tenga con quién cuidar a su hijo. Porque yo también tengo ese problema y el resto de las carabineras de todo Chile y el resto de todas las madres de todo Chile tienen el mismo problema. Entonces, ese no es un problema de la institución, no es un problema de los empleadores. Es un problema suyo, personal. Usted lo está diciendo. Sí, usted lo está diciendo. Mi hija, es un problema mío. Y me queda bastante claro. Bueno, entonces, con eso yo creo que ya está más que claro. La normativa, orden general, número 23, 24, del 10 de marzo del 2015. Toda la normativa aplicable a las carabineras de Chile. Así que, y aquí está el código del trabajo. Código del trabajo y les digo el artículo, para que lo lean. Título 2, artículo 194, en adelante. Así que eso, ¿le puedo hacer una consulta a mi capitán? Después, amigo, porque ahora tengo que bajar porque me está llamando mi mayor capello. Pero mi capitán, si estamos todas acá, ¿podemos hablar algo? No nos permite, usted no nos permite hablar. Si usted quiere hablar, háblele a cada funcionaria cuál es su problema personal. Todos los oficiales, hombres, lo han hecho, menos usted. Tema del amamantamiento, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues si ya le estoy diciendo, este horario que tiene, de 8 y media a 6. ¿Y ahí está el horario que traemos el bebé para acá, para darle pecho acá? Les dije, cada día, cada día. Aquí está considerado el horario de amamantamiento. ¿Cuánto es? El horario que nosotros vamos a mirar, tenemos que hacer lo que yo lo comento. ¿Porque el horario de amamantamiento comienza desde que yo llego al lugar a darle pecho a mi guagua? Han finalizado. Ahí está el video entonces, Andrea. Y tú nos explicabas, no siguió el conducto regular que había que seguir con este video, pero es bien increíble que finalmente la carabinera que no pudo amamantar a su guagua sea la sancionada y la otra solo amonestada. ¿Qué sienten ustedes cuando ven este video? Es que, bueno, como decía Andrea, la sanción en sí no está firme y no es por el hecho de amamantar, sino que la sanción en sí es por la grabación que se hizo dentro del cuartel policial y se viralizó. Pero hay un problema de fondo que es el problema que tienen ustedes como mujeres al interior de la institución, que no se respetan los foros maternales, que no se respeta el tema del amamantamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? No como carabineras, sino que como mujeres. Yo por lo menos en mi caso, a mí se me respetaron dos foros anteriores, porque yo tengo tres niños y nunca me... O sea, hice los servicios correspondientes, hacía mis primeros turnos, que nos dan la facilidad de hacer primeros o segundos turnos, y con el tercer bebé que a mí me dieron de baja con foro maternal. Ahora, disculpa, lo que sí puedo plantear, que efectivamente, o en mi caso personal, en la unidad si bien se respetaba lo que son el foro maternal, a mí me llama, cuando vi el video, de hecho en las noticias también viralizados, me llamó mucho la atención que en esa unidad no se respetara lo que era el foro. O sea, a nosotras si bien se nos dio de baja estando embarazadas, pero los horarios en mi unidad por lo menos funcionaban. Las funcionarias trabajaban hasta las 3 de la tarde, se les consideraba su hora de amamantamiento y horario de colación, y se podían retirar a las 3. Entonces, no entiendo en qué momento cambió. Ahora, lamentablemente hay mucho desconocimiento interno y no hay instrucciones claras sobre el hecho del foro maternal. Andrea, pero tú fuiste de baja el día que tuviste tu guagua. Sí, eso yo lo hice presente. A mí se me propuso el retiro temporal el mismo día que nací mi hijo. O sea, yo estando en el hospital recibo el llamado de que, a diferencia de cómo era oficial, se firma un decreto. El decreto había sido firmado por el ministro del Interior y solamente tenían que notificarme, nada más. Pero eso cómo se explica. O sea, tú teniendo tu guagua el primer día y te dan de baja después de muchos años dando la vida por carabinero. En ese sentido, yo por eso digo, lamentablemente dentro no se están respetando ciertos derechos de las mujeres, pero también hay conductos y situaciones que se pueden hacer presentes. O sea, si yo hice público y las mismas funciones que están acá, es por un hecho de que nosotros agotamos todas las instancias, todas las instancias administrativas y lo que corresponde, porque si pertenecíamos a una institución que era jerarquizada, debíamos agotar las instancias. Pero, ¿cuáles son los derechos que no se están respetando de la mujer en la institución? Porque tú decías, yo no tuve problemas con mis dos primeras guaguas, pero sí con la última porque empezó a cambiar. Claro, yo recuerdo que cuando me citaron por la comisión médica, yo tenía cinco meses de embarazo y el alto mando y la jefatura sabían de mi existencia, que mi bebé estaba dentro de mí y no... ¿Y cuáles fueron las razones? Porque me imagino que tenían que ser razones de peso, o sea, ni siquiera, porque tienen que respetarse. Siempre, bueno, yo fui dada de baja por imposibilidad física, por lesiones no de carácter del servicio, tendinitis, lumbago, resfrío y todas esas enfermedades, ellas lo colocaron como que eran enfermedades irrecuperables. Y en ningún momento, en ninguna mención de la resolución, a mí me dijeron o hicieron presente de que yo estaba embarazada. Perdona, ¿un refrío es una enfermedad irrecuperable para ellos? Para ellos. Yo tengo mi resolución, se las puedo mostrar y... Yo te veo sana, perdona. Yo estoy sana, hago deportes, soy sana. El refrío se fue. El refrío se fue. Y, claro, yo tenía 16 semanas de embarazo cuando me notificaron de mi baja, cuando un capitán me dice, venga a firmar su baja porque llegó este documento. Después, como me vio embarazada, me dice, no, me dijo, no firmen la baja porque tú estás embarazada y el foro maternal te protege. Pasaron dos semanas, tres semanas y me vuelven a notificar otro capitán y me dice, no, tienes que firmar la baja porque aquí en Carabinero de Chile no corresponde el foro maternal. O sea, para nosotras no correspondía el foro maternal. Es que eso es lo que llama más la atención y lo que hemos hablado en más de una oportunidad, más allá del caso puntual del video que tiene que ver con el derecho a lactancia, es cómo ciertos derechos que para el resto de las trabajadoras están absolutamente garantizados y así debe ser, y es muy excepcional que eso no ocurra. En el caso de Carabineros estamos viendo varios casos donde eso no ocurre. En el video el tema de la hora de lactancia. En el caso de todas ustedes lo que tienen en común es que no se les respetó o fueron dadas de baja de manera cuestionable desde el punto de vista del momento. Estando embarazada, habiendo recién tenido un hijo, ¿qué pasa al interior de la institución? ¿Por qué eso ocurre? A ver, pues mi posición yo pienso que a mí me agarraron mala. Me agarraron mala la institución. Yo fui escolta de la ex ministra Soledad Alvear, estuve 14 años en Carabineros. Nunca estuve en lista 3 ni 2, o a lo mejor en 2, porque en el momento de ascender nosotros teníamos que dar exámenes y nos bajaban a lista 2. Eso significa que siempre tuviste buena nota, ¿no? Siempre estuve en lista, siempre hice el curso de protección de personas importantes, hice otros cursos también dentro de la institución. Y consideré que en un momento un jefe me agarró mala y no voy a dar nada mejor que haberme dado de baja por licencias médicas y estando embarazada. Claro, es que lo que cuesta entender o es bien indignante es que por ese tipo de razones, que son personales, haya resoluciones que son institucionales. Porque uno esperaría en una institución como Carabinero es que si hay algo que tiene que pasar es que se respete la normativa y la institucionalidad. Claro. Y tú dices, a mí me agarraron mala. Hace poco conversábamos con una ex Carabinera también que había denunciado abuso sexual y que fue hostigada permanentemente. Cada una de ustedes tiene una experiencia, no sé también qué piensan, ¿no, Andrea, Janet, respecto a sus experiencias? De mi punto personal, cuando a mí me notifican de mi baja, yo no estaba embarazada, ¿ya? Me notifican de mi baja, propuesta por la Comisión Médica, me dan seis meses de inamovilidad, ¿ya? Donde yo sigo perteneciendo a Carabinero, donde igual me pagan mi sueldo, hasta el 12 de octubre, ¿ya? Pero yo en agosto me doy cuenta de que estoy embarazada. Por lo que inmediatamente se hace una carta avisando al comisario de inmunidad para que detuviera el proceso de baja, para que respetara mi foro maternal. Esa carta nunca tuvo respuesta. Posteriormente concurrimos a la Contraloría, donde me dicen de que a mí no me corresponde el foro maternal por estar desvinculada bajo un reglamento legal, ¿ya? Donde a mí me imiten un informe, un asistente de la Comisión Médica, persona que no conozco, y me diagnostica con un trastorno facticio. Fuerna incurable, de carácter natural. ¿Y alguna vez te examinaron? No. No. Perdona, hicieron un informe sin examinarte. Exacto. Un informe psiquiátrico, entiendo, ¿no? Donde, claro, donde me dicen de que me dan de baja porque tengo una enfermedad incurable, de un trastorno facticio. ¿Y tú fuiste donde un especialista para dejar en claro que esa enfermedad no existía? Yo fui donde un psiquiatra, ¿ya? Porque el momento que yo firmo mi baja, yo estaba terminando un tratamiento por una depresión, ¿ya? Por la tiroides de mi segundo embarazo. Donde él hace un certificado y dice que yo estoy totalmente apta para trabajar en carrera de Chile. Que lo mío es totalmente curable y tratable porque en ese momento él me da el alta. Parecía básicamente como que aquí opera el criterio de cada uno de los, del jefe, digamos, de la unidad en la que ustedes tienen que entregar algún informe. Por ejemplo, tú dices yo aviso a través de esta carta que se realiza con el cano normal, pero no tengo respuesta. Entonces ahí opera el criterio al parecer del funcionario que manda más directamente. No es que haya como una normativa o un procedimiento estándar como dice Andrea. El problema, ¿sabes qué? Una cosa es el criterio que puede tener un oficial. La cuestión es que ese criterio hoy día está siendo respaldado por lo que decía Andrea. Está siendo respaldado por la institución. Entonces estamos viendo que hoy día Carabineros se está excusando de manera reiterada en que tiene un estatus especial y por lo tanto hay ciertas normas que son de carácter básico respecto a la protección de cualquier trabajador en nuestro país y que para ellos no se les aplica. ¿Eso no debiera ser así, Claudio? Eso no debiera ser así. Incluso la tutela laboral que es para proteger vulneración a derechos fundamentales, la Corte Suprema ha dicho que se debe aplicar a funcionarios públicos cuando el estatuto especial no los considera y no son contrarios a ellos. Y me parece que en estos casos es demasiado evidente que es cierto. En algunos casos, la otra vez con Andrea, teníamos una diferencia en cuanto a que ella decía la Contraloría no me resuelve nada. Sí, la cuestión aquí es que el camino no da lo mismo. Como yo hago las cosas no da lo mismo. El plazo para interponer las denuncias tampoco da lo mismo. ¿Pero por qué no se respeta los derechos de la mamá? ¿Por qué vemos que se repiten tantos casos como los de ella hoy día? Hoy día estamos en que hay un criterio institucional, eso está siendo respaldado me parece por la Dirección General y eso debiera ser hoy día objeto de revisión de la Contraloría y debiera ser objeto de revisión por parte de los tribunales, incluso juzgados del trabajo. Yo creo que falta que un carabinero se atreva, es cierto, hay conductos regulares, pero aquí hay ciertos derechos que deben ser protegidos y debieran ser discutidos hoy día en un tribunal laboral. Perdón, pero en el caso, por ejemplo, porque acá se les podría multar a la institución, pero ¿quién ayuda por las consecuencias que ellas tuvieron? Andrea hablaba de que posterior a eso tuvo una depresión, se le cortó la leche, no pudo amamantar a sus hijos. ¿Quién paga esos daños que son irreparables? Lo primero es que a propósito de una tutela laboral, ellas pueden pedir la reintegración, la reincorporación a las filas institucionales, pero los plazos son muy cortos, 60, 90 días. ¿Y el trato cómo va a ser después? Pero también, disculpe, tienen que hacer presente una cosa, el señor abogado manifiesta que los conductos y los canales quizás no son lo adecuado a lo que nosotras quizás hemos llevado, que hay una funcionaria que lleva hasta la Corte Suprema, la funcionaria. Siempre nosotras, cuando tratamos de llegar o de hacer valer nuestros derechos, tratamos de siempre acotar lo que es la parte administrativa. ¿Por qué? Porque por algo nosotros estamos en la institución. O sea, yo estuve cuatro años en Carabineros y es porque me gustaba. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que me gusta la institución y me emociono igual cuando veo funcionarias con el uniforme que yo también vestía. Entonces, no es una situación de llegar e irse en contra al tiro y hagamos trámites. Uno siempre está con la ilusión de volver a reintegrarse, de volver a estar en la fila y no perder los años de servicio y llegar a la jubilación que uno espera siempre a los 20 años. Por eso uno trata de hacer las cosas pausadas, con calma. Y a veces, lamentablemente, lo que dice él, hay plazos que se cumplen, si bien así es. Yo en este caso estuve de alta. A mí la Comisión Médica me dio el alta. La misma Comisión Médica nos desvincula. La Comisión Médica se pronuncia y me da el alta. En octubre de ese mismo año, en el 2015. Pero así todo, yo solicité en reiteradas oportunidades la reincorporación. En mi grado, como teniente en este caso, también fue rechazada. Entonces, a veces uno tiende a decir, ¿llegarán realmente la solicitud al general director? Porque él debe firmar un montón de documentos diarios, que no es que lo disculpen ni nada, pero tiende a pasar. Entonces uno dice, ¿llegarán realmente a él las solicitudes? ¿Mi solicitud o mi caso personal? Qué frustrante, qué frustrante. Y me llama la atención también que les digan que la maternidad es su problema, como una falta de conciencia social y empatía bien increíble. Un problema, además. Que ustedes dicen querer tanto. Lo que pasa es que, mire, a mí me pasó que yo teniendo dos niñas y aparte de mi bebé recién nacido, yo ya estaba de baja. O sea, mi bebé alcanzó a nacer en el hospital de Carabinero, pero yo ya el otro día no existía en Carabinero. Eso significa que pierde todos los beneficios, ¿no? Claro, cómo lucho yo con dos niñas más y con un bebé en brazos. O sea, yo sola, en realidad, sola, porque vivo sola con mis tres niños, pero fue doloroso, triste. Yo, escucha, vendí ropa en la calle, trabajo en el campo de diciembre a marzo para yo poder ayudar a mis niños para el colegio. Y siempre he amado la institución y si me pidieran volver, yo vuelvo. Yo vuelvo a ojos cerrados. Porque he luchado siete años y siete años me he callado de este dolor que llevo. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te echaron? Y uno de repente no haya qué responder, porque digo, no, ¿sabes qué? Me dieron de baja por licencia a mí, pero ¿cómo embarazar? Y uno se ve en todos los casos. Yo sufrí mucho, sufrí mucho y guardé silencio mucho tiempo. O sea, a mí, yo no quise hacerlo público, porque mil veces me dijeron, no lo hagáis público, porque si tú querés ganar el caso, déjalo ahí. Pero yo llegué a la Corte Suprema. Y la Corte de Apelaciones, a mí me daba el favor para que me cancelaran el foro maternal. No hacía el reintegro, porque el reintegro ya había pasado mucho tiempo, porque siempre los límites. Pero ¿qué pasa? Yo me hice asesorar de abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y esos abogados a mí no me ayudaron en nada. O sea, siete años perdidos. El año pasado, recién en octubre, yo recibí el llamado de la Corte Suprema, o sea, del abogado postulante, que de la Corte Suprema habíamos perdido el caso y le habían dado el favor al fisco, porque el fisco se había dado cuenta que nosotros no pedíamos el foro maternal, siendo que en mi carpeta, en la denuncia, siempre estuvo presente el foro. La demanda estuvo más planteada. ¿Y las cosas empeoraron cuando ustedes hicieron público sus casos? Yo es primera vez que salgo en televisión. Primera vez que hago mi caso público. ¿Y ustedes dirían que en Carabineros lo que están viviendo ustedes es una práctica habitual? Porque acá tenemos tres casos. Veamos el caso del acabo del video de Olga Castro. ¿Ustedes dirían que es una práctica habitual en Carabineros? ¿Se da mucho más de lo que se sabe? Yo, de mi caso, lo sabía solo mío, porque yo llevo siete años. Ahora me vengo a enterar de los más casos que hay presentes. ¿Y ustedes, Janet, Andrea, saben de otros casos también que se hayan dado? En lo personal, no. Pero yo creo que si hay más casos, muchas a lo mejor tienen miedo de hablar, porque a lo mejor tienen a su esposo, que es funcionario. Que pasa mucho. Exacto. Entonces, por miedo uno no habla muchas veces. Yo, en mi caso, como decía ella, no tan solo a uno la dejan sin nada, sino que uno tiene familia. Yo igual tengo tres niños. Al momento de ser rada de baja, me quitan mi previsión. Yo, en mi embarazo, tuve solamente dos controles. Además, me bloquean del sistema de salud donde no puede mi esposo tenerme de carga y una semana antes de tener a mi bebé, recién él puede tenerme como carga. O sea, un embarazo angustiante. O sea, quedan absolutamente sin ningún tipo de protección en términos médicos. Exacto. Entonces, quedo bloqueada yo en el sistema de salud, quedan mis dos niños, entonces uno queda angustiante y pensando todos los días, ¿cómo lo voy a hacer? Y como dice Andrea, yo también ahora, para poder subsistir, vendo cosas, porque uno queda totalmente de manos cruzadas. Uno le gusta a Carabineros. Para eso, uno está ahí. Y uno sale y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Si uno no sabe hacer otra cosa. Porque uno entra porque quiere la institución. Y tiene la vocación. Y tiene un poco de indemnización, además, por todas las mismas servicios. Claro. ¿Y qué pasa con las comisiones médicas? Porque aquí ustedes todas tienen distintas historias, pero la impresión que queda, conociéndolas, es que aquí hay decisiones que parecen bien arbitrarias de parte de una comisión médica, que no se puede, de alguna manera, contrarrestar con otra opinión externa. O sea, la comisión médica tiene la verdad absoluta, decide, y ustedes no tienen posibilidad de apelar a esa decisión. Consideren que no tienen las condiciones físicas o psicológicas para continuar en la institución y son dadas de baja. Y más aún, imiten informes, por ejemplo, en mi caso, que yo a la profesión no la conozco. No, no dan la cara. Si bien es cierto, yo fui citada por la comisión médica, pero ahí hay un grupo de personas donde a uno le hacen preguntas, cuántos hijos tiene, la edad, ¿cierto? Lo que hace el expósito, 10 minutos, pero no creo que en 10 minutos sea suficiente para emitir una evaluación para hacer un diagnóstico. Eso mismo llama poderosamente la atención, Claudio, porque cómo puede ser, por ejemplo, Oriel nos dice, yo tenía altas calificaciones, incluso trabajaba con una ministra, ¿cómo puede ser que un superior te tenga mala y te den de baja si es fácil es? Es que se replica el patrón. No solamente estamos hablando de arbitrariedades, sino estamos hablando de medidas que son desproporcionadas. Un resfrío que es incurable, que no está sujeto a ningún tipo de fiscalización. Entonces me parece que una institución tan jerarquizada como es Carabineros, ellos debieran dar el ejemplo respecto de ajustarse a la ley y debieran aplicar estatutos que van en protección de sus mismos trabajadores. ¿Cuántos miles de trabajadores hoy día tienen Carabineros? Y que debieran tener un estatuto que los proteja frente a este tipo de situaciones porque algunas dolencias o falencias médicas que pueden tener son como consecuencia del servicio que ellos prestan. Entonces se presenta la paradoja de, sí, efectivamente, yo puedo entregar mi vida, pero cuando me enfermo, la comisión médica da el ultimátum para que me echen. Y que el diagnóstico sea real. Y que no sea falseado. Porque, o sea, que te digan, te estoy sacando la institución por tal cosa, pero no pueden andar falseando un informe sin ni siquiera un diagnóstico previo de un especialista, de un doctor. O sea, estamos llegando a un nivel de mentira enorme. Cristian, el punto aquí es la fiscalización. ¿Quién fiscaliza a estas comisiones médicas? La Contraloría General de la República. ¿Va a emitir algún tipo de informe sobre la fiscalización? ¿Los tribunales de justicia van a pronunciarse a propósito de una demanda sobre la arbitrariedad de estas comisiones médicas? Las comisiones médicas están compuestas por médicos que pasan a ser parte de las filas de la institución, ¿no es verdad? Son funcionarios. Perfecto, entonces eso es una cosa puntual que hay que destacar también para que la gente entienda de por qué la poca arbitrariedad. Son funcionarios, tienen superiores y al final son decisiones que no se pueden cuestionar. O sea, es cosa de verlo en un tema que no tiene nada que ver con ustedes, pero lo que ha pasado con la polémica por las pensiones de inutilidad de segunda clase, donde también hay decisiones de una comisión médica que nadie entiende, que nadie puede cuestionar y donde vemos gente que está recibiendo pensiones millonarias por diagnósticos que la verdad son bien extraños, por decirlo menos. Claro, y que no tiene fiscalización externa, que eso también no se entiende. dice ser un organismo autónomo, solamente ellos proponen como es a la vez autónomo, se les respeta entre comillas las decisiones, pero también estamos claros de que las decisiones son a discrecionalidad también del mando directo que es el general director. Ahora, Claudio, ¿qué podrían hacer ellas? Porque Orioles hablaba de plazos que la institución tiene que, después de siete años, ella no puede volver a la institución. Pero, ¿qué pueden hacer ellas para apelar a estas situaciones que son de verdad... Yo las encuentro ridículas. Es un buen punto. Lamentablemente, el camino que se opte no da lo mismo. Lamentablemente, en el caso de Orioles, ya no hay mucho que hacer en la justicia chilena. Podría interponer algún tipo de denuncia, de demanda ante la Corte Interamericana para que el Estado le dé algún tipo de reparación, pero estamos hablando de años, donde hoy día no existe una solución concreta para ella. El problema de los conductos regulares es a propósito de lo que veíamos hoy día sobre la sanción. Efectivamente, a ella se le va a aplicar una sanción por emitir una opinión por una red pública, por una red social. Es una proposición. Es una proposición, pero... Todavía no se afirma lo que es la sanción. Es que hay que separar las cosas porque también, yo les comentaba al periodista, también nosotros tenemos una situación súper puntual que nos está afectando ahora, que es el foro maternal, desvinculación con esto, en general. Pero también hay que especificar y comentarles y hacer a las personas presentes que los días de arresto, si bien no son arresto efectivo que va a estar detenida la persona... ¿Cómo va a ser? Porque había preocupación en el caso del acabo del video. Decía mucha gente, ¿cómo le van a dar cuatro días de arresto a una mujer que está amamantando, por ejemplo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se podría? Se confunde que lamentablemente hay situaciones en la institución que directamente se les llama días de arresto o sanción que van a la hoja de vida directamente, si bien, claramente, muchas sanciones, uno pasa a una lista de eliminación y es así, internamente, pero no es que sean días de que va a estar detenida la persona, porque había personas que igual me preguntaban, no es que esté detenida, pero es un hecho de la proposición de días de sanciones a su hoja de vida. Entonces, ahí... ¿Pero qué pasa si es que falla el conducto regular? En el caso de ellas, claramente, su capitán no le estaba dando una solución. ¿Qué pasa en el caso de ellas? ¿Cuál es la única... ¿Cuál es la forma que tienen ellas de visibilizar un problema? Las instancias se agotan en qué sentido. Si a ellas dos veces se les niega el conducto regular que lo solicitaron y que vamos a ver en el video, ella tiene la instancia directa para presentarse frente al mando donde ella solicitó la audiencia. Ahora, si ella está pidiendo audiencia directamente con el prefecto, con el subprefecto de los servicios, la capitán se lo niega dos veces, ella puede ir directamente donde el subprefecto, hacerlo presente y así ir escalando. ¿Por qué le hago presente esto? Porque eso no es que dé lo mismo en este caso. O sea, todas las funcionales que están acá y las que se han contactado conmigo a través del canal que es donde estuve con ustedes, todas las funcionales agotaron las instancias internas. Entonces, no da lo mismo porque nosotras como funcionarios estamos haciendo lo que corresponde, instancias internas, reglamentarias, administrativas. Ahora, si no se están oyendo podemos quizás hacerlo en este caso como estamos ahora acá. Andrea, Janet, Oriole, mil gracias, mucha suerte, esperamos de verdad que se empiecen a respetar los derechos de las mamás y no sigan habiendo casos como el de usted. Claudio, muchas gracias, buenos días y urgente fiscalización externa carabinero en todos los ámbitos.